Música Vivo apresado entre hojas secas Fruto de un sofocante ayer Vivo despierto y si aún recuerdas Cómo era despertándote De todas esas paradojas Que pronunciaste sin querer Una loco hacer de mi sombra Tu rey en Y si no me duermo pronto Y si no me duermo pronto Voy a sospechar que aún no despierto Del todo ¿Qué has hecho con mis reflejos? Cuando me acerco me alejo Apenas quedan restos de mí Si te llevaste mi tiempo Contigo y con mis recuerdos No me dejaste ni lo que fui ¿Qué has hecho con mis reflejos? Cuando me acerco me alejo Apenas quedan restos de mí Si te llevaste mi tiempo Contigo y con mis recuerdos No me dejaste ni lo que fui ¿Qué has hecho con mis reflejos? Cuando me acerco me alejo Apenas quedan, apenas quedan restos de mí Apenas quedan restos de mí ¡ made every day! Bye-bye Casi, ¿qué es lo que voy a hacer?! Apele a un toque No me vad Quest ¿Qué has hecho con mis reflejos? Apele a un mudar de vuelке Y a un futuro Pas de mañar Apele will Apele a un Gracias por ver el video.